Adelante con Petrona, si el análisis de esos que le marcan la cancha, son muchos los que le marcan la cancha hoy, espero que se la marquemos todos juntos en la plaza. Adelante, Horacio. Petrona demuestra lo que decían ustedes, el 87 de gobierno. Petrona decide retirarse, ir a hacer una construcción de una planta de gas natural licuado en Bahía Blanca, junto con el PF, la inversión se estimaba en 30.000 millones de dólares. Mi ley, que tiene una pelea personal con Kicillof, decidió, por decisión de él, que no se iba a hacer en Bahía Blanca, sino que se iba a hacer en Punta Corrada. Punta Corrada es un páramo. No tiene nada, hay que hacer el puerto, hay que hacer todo. O sea, había que hacer una inversión de no menos 2.000 millones de dólares. Mi ley le dice que le iba a hacer el Estado argentino. Recordemos que el Estado argentino no gastó un peso en obra pública este año. Hizo solamente, y ni así, tarea de mantenimiento, pero no hizo ninguno. Y le iba a hacer el puerto, para reemplazar el puerto de Bahía Blanca, que ahí tiene manos de la capacidad, un puerto más profundo, etc., etc., en Punta Corrada que no hay nada de nada. Lo más cercano que tiene Sierra Grande, que es un pequeño pueblo que tuvo una importante actividad económica mientras duró la explotación del hierro. Pero esto se hizo con el menemismo que la secuaringó, la rompió, la destruyó, la privatizó, la destruyó. Bueno, y acá nosotros nos perdemos una inversión importantísima que no hay quien lo reemplace. Porque lo que hablan los grupos locales es privilidad, pero ninguno tiene la plata. Ninguno tiene la plata. Y te digo más. Lo de Punta Corrada, además de que económicamente le cambiaran la regla de juego a Petrólec y por eso se fue, también se va porque Milley, Milley cuando hace su discurso en las Naciones Unidas, dice que rompe la neutralidad argentina. Y recordemos que Milley es un país mayoritariamente musulmán. Tiene una postura firme de apoyo a Palestina y no tiene relaciones diplomáticas formales ni con Israel ni con Estados Unidos. Y este, por preguntar lo que dice, este enfermo, viene a decir que apoyaba a Benjamín Netanyahu y rompe la tradición de neutralidad. Esto también fue otro golpe duro. Y último, Malasia está pidiendo incorporarse a los BRICS. Vos sabés que para incorporarse a los BRICS vos tenés que hacer la solicitud y los países tenés que aceptar. Todavía no lo aceptaron. Al revés que la Argentina que había sido invitada especialmente, sin presentar la solicitud, había sido invitada especialmente por Brasil y China. Al revés, en el caso de Malasia está pidiendo incorporarse a los BRICS y la Argentina no sale a los BRICS. Salía a los BRICS. ¿Por qué? Porque Milley se da cuenta que esas inversiones que le prometen hacer no se hacen. Entonces, ¿qué hacen? La verdad que lo decía que él no negociaba con comunistas. Bueno, ahora está, por eso viajó a Caputo a China, está haciendo tratativas. China tiene un préstamo muy conveniente a 15 años, con 7 años de gracia para pagar el capital, pagar solamente el interés. Con una tasa labor más el 0,5%. Recordemos que el riesgo del país nuestro está alrededor de 1.300 puntos. La tasa internacional está a 3 puntos, quiere decir que vos solamente conseguís a 16% anual en dólares. Y China te financia en dólares, o en yen y dólares es lo mismo porque tiene tiempo de cambio fijo, en dólares. Pero la tasa largo, que es 1,2, 1,3% anual, más 0,5. O sea, menos del 2% anual de interés. Mientras el mundo te cobra 16%. Viendo, porque se hace el loco, pero no como el libro, tuvieron que retrotraerse de lo que decían de China. China dejó de ser un país comunista para mirar y están viendo de viajar a China para ver si pueden conseguir algunos créditos. Y volver a hacer, porque a China le interesa, China le interesa, le podría interesar también lo de Petro, la dejó al licuado, porque ellos necesitan energía. Pero le interesa hacer la represa, porque ya tienen capital hundido ahí. La represa que se llama Néstor, Kirchner y Jepernic. Y además China fue el que planteó un corredor bioceánico que venía de este Brasil, Brasil-Argentina-Chile. Y se ha ido al Pacífico, ahí hay portos de aguas profundas por la naturaleza, al Pacífico, para ir a China. O sea, que China tiene interés en invertir en Argentina. Y este interés en invertir en Argentina se suma a la facilidad de los créditos que dan. Por eso que ahora, dado que después de toda esa perorata que tiene contra el comunismo, etc., etc., se olvida el pasado comunista de China y está dispuesto a hacer acuerdo con el gran país asiático. Esta es la situación de Petronas, esta es la situación de China y esta es la situación de los BRIC. Por eso no se niña raro que este, después que le prometió Laura Richardson que no iba a permitir que China participara en las plantaciones de litio, como dijo Laura Richardson, y mi ley cumplía rajatarda, hoy tiene que dar un paso acostado cuando el que Estados Unidos le promete siempre y que va a hacer inversiones, no las hace. Eso por otro tema. Y eso que son inversiones a través de lo que le plantea el RIGI, a todo ganancia. Pero igual así Estados Unidos no invierte. No quieren hundir los fieles acá. O sea, y eso estamos en medio del conflicto que era sabido, que ellos iban a presentar cada vez más. Israel no puede hacer lo que quiere. Va a ser una gran confrontación del mundo árabe contra Israel. Y recordemos, recordemos de paso que la guerra de los siete días, los países, los PIP, que son básicamente los países árabes, triplicaron el precio del barril de petróleo. Estaban 8 dólares el barril y pasó de un día para otro a 24 dólares. No estamos exento a que pase esto. O sea, vos tenés, no hacen inversiones energéticas en Argentina y tenés la posibilidad cierta, por irresponsabilidad de Israel, de invadir ahora al Líbano, de que el conflicto árabe se extienda y esto va a repercutir sí o sí en el precio de los combustibles. Es Chindo, Arabia y el otro de Venezuela. O sea, que te das cuenta que los principales países de los PIP se van a pagar terriblemente a Israel y esto va a volver a suceder, inevitablemente. A esto yo te quiero sumar. Por eso, doctor Rígido, todo esto que queda en nebulosa porque Estados Unidos tiene terror de dónde va a poner la plata, por más que le digan que si vos lo ves a mi ley, que te cambia un lugar de un día para otro porque decidió, tienen terror hasta de mi ley. O sea, los tipos no quieren poder miles y miles de millones de dólares donde hay un presidente y sin responsable. Por eso van a empezar a jugar ahora, y la amortización de hoy va a jugar a favor de ese sentido, a marcarle la cancha, como deciste vos. Marcarle la cancha porque ellos están seguros que Milenio está en su sano juicio. Ahora se dan cuenta que está en su sano juicio cuando se dan cuenta que le prometieron que no iba a rengojar con los chinos y ahora va a él a hablar con... No sé si, ¿te acordás cuando fue Macri que le hicieron llevar una ofrenda floral a Mao Zedong? No sé si van a hacer lo mismo con... No sería nada raro. Bueno, pero no me quería tener solamente eso. Quiero decirte lo siguiente, para hablar rápidamente. Hoy sacó un comunicado del Banco Central del 8.524 para que veas cómo juega este gobierno. ¿Te acordás que vos depositabas la plata del banqueo del 30 de septiembre y la podías sacar el 1 de octubre? Bueno, ahora te dicen que no. Por un comunicado del Banco Central dice que los fondos depositados deberán permanecer indisponibles hasta el 30 de septiembre del 24. Y como extendió el banqueo a octubre, aquellos que hacen el... Tienen que ser disponible hasta el 31 del día del 24. O sea, les ponen un mes. Y ahora están hasta el 30 del día del 24 y ahora les ponen que es hasta el 31 del día del 24. Un mes tienen que dejar... Y andan a saber que si después en el 31 de octubre nos sacan otro comunicado por el Chile, dicen que no, no pueden sacar la plata porque necesitan pagar los dólares y están buscando un repo y con ese repo reemplazar la plata que están utilizando de los depósitos en los bancos en dólares. Esta es la verdad. Este seguro. Yo no lo puedo mostrar porque yo no lo demuestro incontablemente. Siempre hablan de reservas brutas. Y no en esta. O sea, que la reserva bruta, la parte más grande de la reserva bruta son los depósitos en dólares que captan los bancos, los depósitos en dólares que hacen los bancos. O sea, llega casi a 20.000 millones de dólares. Y como una parte sola se puede prestar, porque vos solamente le podés prestar a aquellos que operan en dólares, porque prestaron 7.000 y quedan más de 13.000 millones de dólares disponibles en los bancos, en el banco central que son de los bancos. Y estoy seguro que no quieren que saquen esa plata porque si no le demantelan la falta de dólares que tiene la Argentina. La falta de dólares que tiene la Argentina. Y por eso tienen que cambiar la regla de juego y sacar este comunicado en la cual extiende un vez más para poder sacar la plata. Y esto no quita que si no le dan el repo, que el repo no llega en el mes de octubre, tenga que terminar de noviembre diciendo... O sea, se dan cuenta claramente ahora que están dependiendo de la voluntad de un gobierno que con decretos y con comunicados y resoluciones cambia la regla de juego permanentemente. De todas maneras, digo, esto está claro que las complicaciones geopolíticas que tiene la actitud y eso hay que señalarlo y marcarlo, esto de Petronas es una muestra. También la relación con China, Xi Jinping le dijo, el embajador o el canciller le dijo, si quieren los yuanes van a tener que venir a China. Y el tipo va mansito a China. Esto hay que decirlo para todos aquellos que se creen que Milei es un león. Cuando lo aprietan, el tipo tiene que acceder y bajarse los lienzos porque realmente lo de China fue muy clarito. ¿Ustedes quieren la continuidad con los yuanes? Bueno, que venga Milei acá a China. No hacen ninguna agresión ni violencia ni nada. Pero si ustedes quieren eso, ni le dicen, ni hablen de nosotros de comunistas. Y lo dijo el propio Milei el otro día en la reunión, en esos programas que hace y que va ahí con Susana Jiménez, que yo ni lo leí, no lo escuché porque la verdad que es bochornoso, pero va a esos programas a decir estas cosas. O sea, demuestra la debilidad al tipo en lo geopolítico. Pero, de todas maneras, sigue destruyendo el Estado. Avanza sobre la casa de la moneda, avanza sobre los ferrocarriles. No creo que se retraiga de su decisión de hacer un veto contra lo que se aprobó en senadores y diputados de la financiación de la universidad. Digo, sigue demoliendo el Estado, ¿no? Él lo lejo, que es un topo dentro del Estado, que se sentía feliz siendo un topo de Estado dentro del Estado. Él es un enfermo, pero caputo y auxilio, que son los que manejan la caja, a ellos no interesa nada el Estado. No les interesa ni los jubilados, ni la educación pública. A ellos lo único que interesa es cobrar su comisión, porque ellos fueron los que trajeron los capitales, y en la salida les pagan la comisión. Y dejarle el camino abonado a estos grandes públicos que decimos siempre, a Blarro, a Hideric, a Vanguard, a Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa. Dejarle todo aceptado a ellos para que cambien los títulos de deuda por petróleo, gas y los demás recursos naturales. Esto es lo que están abonando y lo que están haciendo. Ahora, no lo están haciendo libre de problemas. Uno, porque la cuenta no le dan. Hacen un brutal ajuste fiscal y se les cae la declaración. Con lo cual, tienen que volver a ajustar el gasto, porque si no, no tienen los salvos para pagarlos sin crecer la deuda. O sea, como la prioridad es pagarlos sin crecer la deuda, la prioridad número uno, lo ponen en el presupuesto cambiando la ley 2456 de Administración Pinojera, pone como primer objetivo, lo que hablamos, como le decimos la pasada, ¿por qué el objetivo tiene que ser pagar la deuda y no que los chicos, el millón de chicos que dice la UNICEF, que se van a dormir sin comer y no sabemos qué comen durante el día, no darle comida a ellos? Él pone como prioridad pagar la deuda. Bueno, como caputo de auxilio, lo que gusta. Cayó la recaudación en el mes de septiembre, porque cae el nivel de actividad y la recaudación estatal, el nivel de actividad cae la recaudación, tiene que arreglar el ajuste, por eso se cierra la casa de la moneda, el cierre de esta parte del ferrocarril. Todo lo que pueda cerrar, lo que pueda reducir el gasto público sin interesarle qué significa, lo van a hacer porque si no, no se alcanza para pagar los intereses de la deuda, que echa el leitmotiv de caputo de auxilio, porque cobran la comisión con eso, y de este enfermo que tenemos como Presidente de la República. Horacio Robelli, muchas gracias, como siempre, por manejar el análisis político-económico con datos. Y lo de Petrona, digo, es muy, muy contundente, ni lo tratan, los medios lo van disimulando, pero es un error garrafal el que cometió ahí por enfrentarse con Kicillof, no desarrollar eso y hacer una geopolítica que está a la derecha de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, ayer asumió Sheinbaum en un discurso hermoso que recomiendo y que vamos a ver si lo podemos pasar, no mandó una delegación. Y Estados Unidos, Biden, mandó a su mujer. Digo, está a la derecha del mundo, pero de afuera, digo, del otro lado ya del mundo, en la estratosfera, como diría Menem. Horacio, muchas gracias, y nos estamos encontrando. Muchísimas gracias a ustedes, y sigamos en el tangazo bien pulenta. Abrazo. Abrazo.